muy buenas a todos chicos soy callgamer05 comentando y estamos aquí en una nueva carrita en gta 5 online se llama karts en san andreas estoy con chicos silvero wordedit y no sé permítanme lo leo xl shadow ghost lx saludos a los tres vamos a ver cómo se nos da cómo nos va en esta carrera una carrera con estos coches casi nunca nunca había jugado con este coche y las pilas pilas bueno bueno yo me quito pero pues tampoco tienes que ser tan salvaje bueno vamos con cinco vueltas la carrera pues tampoco es tan larga lo que pasa es que asemeja a una persona carrera de karts entonces pues vamos a intentar ganar ustedes saben que siempre yo intento ganar otra cosa es que me dejen ganar ya sean los suscriptores o las otras personas los que no me conocen pues me dan duro cuidado cuidado lo siento crack pero voy en busca de la victoria vamos por estos dos vamos 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 de hecho la carrera es sencillita solo andar ustedes saben que este coche es un poquito difícil de controlar más que todo en la en la vía no en la carretera porque pues en el desierto que es de donde es este coche creo que es más sencillo de manejar entonces pues vamos a intentarlo creo que adelante va Chico Silvero con un chico que llama Gerardo si ven es que no gira muy bien el coche entonces aquí es el problema es que este coche como es todoterreno es para todo terreno no sino para si es todoterreno pero es más que nada para para el desierto y para para sitios así me parece en la calle en la calle en la calle sobre sufre un poquito porque pues no se adhiere muy bien al asfalto en las curvas sufrimos un poco vamos por la vuelta 2 creo que es esta vamos por la vuelta 3 efectivamente vamos por la tercera vuelta vamos por que cada vez los veo más cerca la verdad fue haberme chocado aquí en esta curva que me chocaron y que casi me sacan menos mal que no me sacaron porque si no hubiera perdido más tiempo reapareciendo aquí debo tratar de hacer algo quiero esperar cansar ellos se chocarán si se chocaron efectivamente esta es la única que se la que ellos entre ellos se golpeen y yo poderlos rebasar pero pues vamos a ver lo que ustedes saben que chico Silvero es muy bueno el otro chico ya no sé, Gerardito voy por ti, vamos, vamos a eso, correte, 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 correte los pasos, los pasos, los pasos, primero, primero, cuidado, 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 cuidado aquí, cuidado aquí no, 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 pero porque son así, vamos Gerardo primero, vamos voy por ti Gerardo, vamos ay Gerardito, Gerardito, cuidadito porque voy detrás tuyo bueno, aquí ya por lo menos ya se alcanza a pillar el rebujo ya por lo menos me logré meter entre los tres primeros bueno, vamos a ver, vamos a ver, vuelta cuatro, quedan dos vueltas si se dan cuenta que es solo alrededor de esto, pero controlar este coche es un poquito complicado a veces siento que se me va, se me va a ir a un lado y me toca controlar vamos, vamos, vamos esta curva fatal, fatal, no, 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 no puede ser, no en lo que me costó alcanzarlos no creo, no creo que los alcance no, fatal no, 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 no crean que es que fuera un carro rápido que corriera, mejor dicho, pero con esto que se me van a alcanzar, pero si hay cada nada tengo que estar dando curvitas curvitas ahí bueno, vamos a intentar alcanzar lo que da la vamos a completar la cuarta vuelta chicos, Silvero va primero, aquí va Gerardito vamos a intentar alcanzarlo vamos, vamos, vamos ok, no estaba allá o sea, como, adiós, adiós, adiós vamos, 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 vamos como que aprendió Goku teletransportarse no entiendo esos bugs de GTA, pero bueno, vamos antes este juego con tanta cosa que tiene y para la fecha, pues me va bastante bien, aquí me lo voy a jugar vamos, vamos, me lo atravesará aquí, aquí, aquí me lo atraveso, me lo atraveso no alcance a darle a ninguno bueno, esto lo alcance a demorar un poquito vamos, vamos los otros dos, no, se quedaron atrás bueno, realmente la pelea está aquí yo creo que chicos, Silvero ya no la alcanzamos voy a tratar de quedar segundo aunque pues uno nunca sabe uno nunca debe renunciar pero lo que pasa es que ya veo la carrera un poquito complicada entonces vamos a intentar remontarle aquí que no me deja pasar pero lo tengo cerquita, 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 cerquita no chicos, Silvero ya no la alcanzamos vamos a intentar quedar segundos dale, 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 dale no, 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 no me dejo pasar embarrado y bueno, se la embarre bueno chicos, no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo desde Bogotá, Colombia tu amigo CallGamer05 y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau